El laboratorio de experimentación pedagógica abre sus puertas a docentes de todos los niveles. Los y las docentes que apenas están aprendiendo el oficio y a los que llevan años ejerciéndolo, a los que lo eligieron por vocación y a los que fueron arrojados al trabajo de enseñar y terminaron amándolo. Este laboratorio es para los que enseñan a niños y niñas pequeñas, a adolescentes, a personas adultas, a otros docentes. Es un lugar para las matemáticas, la literatura, la ciencia y el habla. Es para todos y todas los que alguien llama o llamará profe. Es para usted. El laboratorio, ubicado en el cuarto piso del edificio M de la Universidad Icesi, es un lugar para mantener despierta la vitalidad pedagógica. Con el fin de explorar nuevas y mejores maneras de potenciar la relación entre tecnología y estética, imaginamos un escenario para la creación de obras tecnoartísticas. Muy cercanas a este propósito, la Ludoteca y la arquitecta ofrecerán un espacio para el acopio y exploración crítica de recursos didácticos y lúdicos. Un lugar para el aprendizaje sobre obras que producen otros. Y para la creación de obras propias, hemos dispuesto un taller en el que esperamos que los y las docentes se comporten como artesanos, como creadores de recursos, juegos, tecnologías y técnicas para la enseñanza y el aprendizaje. Y por último, para la reflexividad y experimentación educativa, hemos concebido un salón de experiencias pedagógicas, en el que los y las docentes podrán ensayar, equivocarse, construir simulacros, conversar sobre ellos, estimular la imaginación colectiva y crecer juntos. Nosotros, la Escuela de Ciencias de la Educación, diseñamos el primer laboratorio de experimentación pedagógica del suroccidente colombiano. Lo dotamos con recursos, imaginamos sus funciones y soñamos con este día. Pero serán ustedes quienes harán de este laboratorio un lugar para la experiencia que nos hace docentes y la experimentación que nos hace, por siempre, aprendices. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas.